¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Él es David y ella Antonella y juntos somos Two Lost Bears. Y como ustedes no los pidieron, hoy vamos a reaccionar al God Level de España contra Perú, pero el que se realizó en Chile. Y bueno, vamos a darle play. Es importante recalcar que de ahora en adelante vamos a subir todos los miércoles videos de reacciones y los sábados vamos a ir con nuestro contenido de siempre. Esto lo recalco porque mucha gente nos ha pedido videos de reacciones, tenemos una lista enorme de cosas por reaccionar y no queremos dejar de hacerlos, pero muchas otras personas, los seguidores que nos siguen desde el inicio, quieren seguir viendo nuestro contenido de siempre, entonces por eso decidimos hacerlo de esta manera. Los miércoles los videos de reacciones y los sábados nuestro contenido de siempre. Esto va a ser a partir de la siguiente semana. Sí, así que no se diga más y empecemos con el God Level. Este video dura 11.28, nos imaginamos que debe ser el que... A ver, en esta ocasión le ponen las palabras, ¿ves? O sea, ellos tienen que rimar con la palabra que le pongan. Que le indiquen, claro. Que le indiquen, exacto. Tradiciones. Tradiciones. Ahora arranca a España. Tres, 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 cuatro, uno, tiempo. Muchas tradiciones a la hora de rapear, que Chile es un país que sí sabe rapear, que España siempre lo hace genial y que sin Perú nunca va a ganar una internacional. Tú ganas a la internacional a quien engañan, no importa porque no importa a quien engañe, nosotros le ganamos, no le pusimos instante. Tradiciones. 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 Terminó Perú Arranca Perú Doble Tempo Muy bien Ahora sí Estamos todos listos DJ Estamos listos ¿Estás listo y preparado? Doble Tempo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Se ganamos en Tres, dos, uno Tiempo Ya no me voy a chequechena como esto suena Tú sabes que tú eres de mi cena Por eso que ganaron de tenerse un problema Porque el dedo se agarró ni siquiera tiene tema Esto, hijo de puta Ahora van a ser de nuestra cena Antes nos daban miedo Pero ahora nos da pena Te vas a ser diferente Le pego una pelita y eso es suficiente Tú eres un hater Te digo con el paloma delante de tu gente ¿Quieres que te digan come paloma delante de tu gente? Come paloma Te lo digo a ti Es más que suficiente Que ya te la boca no reportas Es imposible que ganes No más de que sos pierda Quieres ganarme Pero no puede ser Porque yo sé que no importa el hotel Uno reserva Tira Chuty Ahora viniste cerca Atrévete a decirle a la cara Que su liga es una mierda Oh 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 Yeah Yeah Ok 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 Algo habrá dicho de Chile Bueno Se la hablamos en 3, 2, 1 Tiempo Por favor miren la niña resentida Le tiro arriba al nitro Que ahora mismo está ofendida Pero por qué a ti te ha ofendido Tanto esa rima Si siendo peruano No tienes ni tu propia liga Ni mi propia liga Pero la voy a tener Si quieres el otro año La podrías ver Todavía no hay liga Pero pronto la va a ver Cuando haya FMS en Perú Todos se van a joder Sí, sí Pero tú mides medio metro Así que arrodillate Ando así quieto Ahora tú también con respeto No somos el Team España Ahora somos el Team Negro ¡Oh! ¡Eh! Tengo también que diga Te juro que yo lo corto Ese solo me de relleno Me quiere ganar a mí Pero no me importa Lo que hacemos Tenemos que estar quieto Mira como sueno Que venga y de la camarita Sueno bueno Esta liga es la mejor Y eso que ni la tenemos ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Sí, ya, ya! ¡Sí, ya, ya! ¡3, 2, 1, tiempo! Yo también me voy para la camarita Ahora que aquí la tengo delante Además arriba de todo Chile Vive Soy elegante A ver a Perú, carajo Soy gente impresionante Pero creo que os merecéis Mejores representantes ¡Oh! ¡Sí, ya, ya! De la manera que quiera Por así posible Porque este chunca nos va a cambiar ¡Sí, ya lo juro hermano Que rampiando de nuevo España Lo que nos pasa de ganar ¡Nos vamos a ganar! ¡Nos van 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 a ganar! ¡Venga la copia si aquí está Loli! ¡Noooo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Ok, ¿un anuncio de YouTube? ...y llamar... ...y limitadas por tan solo $49.90 al mes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nos van a fragar? ¡Preguntan estas perras! ¡Tranquilos que ahora el jurado os da la respuesta! ¡Bien! 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 Personas y señores Mucha gente, algunas personas los comentarios Todo el mundo nos dijo Por cierto muchísimas gracias a todos los que nos contestaron Que efectivamente ¿Cómo es que se llama? Misionero ¿Qué misionero era argentino? La verdad que tienen un excelente nivel Estos 2 equipos de verdad, notablemente el nivel que tiene wow, las rimas que hacen una detrás de otra es de verdad un gran talento que tienen estos jóvenes super talentoso, super habilidoso, super pilas si, esa chica de agarrar así pero bueno, nos van a ganar nos van a ganar no le grites a la copia no le grita a la original bueno, bueno, sigamos no, nosotros no servimos para esto Increible vamos se terminó España arranca España 4x4, 120 segundos Woon Bank libre estamos listoooo CAL Hay una cosa que me parece muy raro Pueden mirar para el otro lado Aquí estamos españoles, está claro Cejas, ¿qué haces el equipo peruano? Muy raro, no dicen como el Palópez o se siente Cada que improvisan y este ves a su gente Tú besas a él y este ves a su gente Tres como a Paloma, tres mariquitas de ambiente Tres mariquitas de ambiente Eso me parece que es deprimente, perra Ganaste la batalla, perra Hace falta demasiado huevo, maricón, para ganar la guerra Y lo tuvieron, ¿no? Sé que no quieres venir aquí meterte en problemas Hola, soy el Cejas, mira la nueva Me dices una palabra, castañazo, que te llevo Tres, dos, uno, tiempo Sabes que me cosen pa' aquí porque te voy a destrozar Dice que un castañazo se llana de albar Un castañazo se van a llevar De huevos de decirlos con el Cejas, de verdad Cállate, cabrón, que me importas un carajo Yo me pregunto, ¿este para qué lo trajo? Ya sé que el freestyle se le ha hecho en un trabajo Pero Chile es rapeo y este rapero no tiene un carajo Vaya mierda que va a decir La semana pasada que si no confiaba en mi tío Pero eso hizo aporte y no a mí Y demostraste que ni tú mismo confías en ti Cállate, esto es talento, esto es ego Y lo que quieras porque a mí me llega el huevo Yo que, diles que hay de nuevo Segunda vez que voy a hacer que tu continente Prendas de ir en fuego Sigue de punto de nuevo Todo el mundo le quemo Ya que ahora estoy del equipo Soy el mejor reto del terreno Tiene que yo menos el juego Levantemos el pueblo chileno Soy un doble teco, me lo paso por la vida Y yo voy a ganar, yo voy a ganar No sé improvisar, yo aquí lo voy a matar Dicen que nos va a ganar, dicen que nos va a ganar Esto es este imperio, no enseñándote a conectar Pero ¿qué haces ya, my bro? Sabes que siempre vengo en esta improvisación ¿Me tiras? ¿Por qué dices que soy el peor? Lo mismo pensó Gocito ¿Ya viste lo que pasó? ¿Ya viste lo que pasó? Me dices de maldita Pero mira, la cosa se le complica ¿Por qué no te escogió? Dicen que su huevo se aplica El año pasado hizo lo mismo con Costa Rica Era muy rico Un fuerte aplauso para los muchachos ¿Y por qué el vestuario de él? No sé, a lo mejor es algo No sé, para llamar la atención En Perú también se tenía sus instrumentos Sí, sí, sí 1-2 A la cuarta de... ¿Quién gana? ¡Perú! 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 ¡Ah, le ganó Perú también en Chile! Claro, por eso estaba diciendo que le habían ganado... Me imagino que la primera fecha fue en México Le ganó ahorita a este Chile Y bueno, ya sabemos lo que pasó en la final Exactamente No, de verdad que bueno Sí, el nivel se nota bastante alto en los peruanos En el grupo de Perú Obviamente España tiene un nivel bastante alto ¿No? Sí, exactamente Obviamente Por algo llegó al final Pero... Sí, este... Claro, lo que pasa es que tienen como más trayectoria Ese equipo de... Exactamente De España De España O sea, debe tener más... Este... Sí, eso es lo que nos decían en algunos de los comentarios Que... Que... No sé si era como tal que Perú no tenía como... Como una consolidación como tal Y a pesar de todo había logrado llegar a la final Y a pesar de todo logró ganar Este... Pero los demás equipos Como por ejemplo España Ya son equipos como consolidados Con trayectoria Claro Y todo ese tipo de cosas Sí Es lo que más o menos Hemos entendido en los comentarios Que ustedes nos dejaron en el video que hicimos acerca de la final Por cierto, si no han visto ese video Por acá se los vamos a dejar para que vayan y lo vean Exacto Y pues nada Creo que... Que la verdad es que esta batalla en Chile Estuvo muy muy buena Sí, chavales De verdad, muy buena Las rimas que sacaron excelentes Sí Sí, sí Sí Y bueno De verdad agradecido nuevamente por recomendarnos a reaccionar a este video Exacto Espero que les haya gustado a ustedes Y bueno Yo creo que ya no se va a decir más Sí Nos vemos en el próximo video de Reacción del Gold Level Que creo que va a ser el de... Venezuela, Perú El de Venezuela, España Que también los he recomendado bastante Ah, el de Venezuela, España lo vamos a hacer Entonces bueno Agradecidos por recomendarnos este video Y pues nos vemos en un próximo Gracias Nos vemos pues Chao Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Este es el Team Oso Y seguiremos con nuestro canal Y nada Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!